El mensaje de nuestras mujeres y de nuestras madres clamando por la medicina y el alimento que sus hijos necesitan entre lágrimas se quitaron y dieron paso a que la gente pudiera acercarse hacia la zona de la frontera y al ver el fracaso de ese plan activaron la barbarie decidieron aferrarse al reducto más pequeño y al síntoma de desespero más grande que le queda que mejor usurpan el poder un grupo extremista que coge la desondra del uniforme que sabemos que es minoritario dentro de la Fuerza Armada y un grupo de paramilitares y de irregulares uniformados y no uniformados que con armas largas y con pistolas amedrentaron hasta pasada la medianoche todos los poblados fronterizos Es importante que tengamos esa película muy clara porque el poder aquellos que lo usurpan mientras que masacraban indígenas bailaban salsa en una tarima mientras que masacraban campesinos mientras que disparaban contra población vulnerable bailaban y cantaban en una tarima Señor Maduro Señor Jorge Rodríguez ¿Qué victorias celebran ustedes? Que en este país siga muriendo la gente porque no entra medicina y alimento mientras que ustedes viven como unos reyes rodeados de privilegio celebran su victoria personal de sentirse como omnipotentes mientras que las calles y las tierras originarias se bañaban de sangre del pueblo memón Discúlpenos pero nosotros no estamos dispuestos a convertirnos en lo que siempre hemos criticado A su sonrisa y a su baile no le vamos a competir en la estrategia de los carómetros porque de este lado hay conciencia humana no podemos celebrar la muerte en ningún proceso político la muerte puede ser visto como un daño colateral o como un diseño estratégico para producir inflexión ¿Quién asesina? ¿Quién masacra? lo que está generando el apuro sobre el desenlace de este proceso político Ahora quieren las elecciones ya mismo y nosotros Stalin lo ha dicho muchas veces y lo repetimos a esas elecciones vamos a llegar pero hay un paso previo que es el cese de la usurpación a esas elecciones no vamos a llegar con Maduro en la presidencia y con Tibisay Lucena encabezando el CNE y eso es un mensaje que debe quedar muy claro para todos los venezolanos a esas elecciones vamos a llegar y el día que tengamos esas elecciones no es para intentarlo no es para ver qué pasa no es para ver si nos roban el voto el día que lleguemos a esas elecciones es porque producto de un proceso político que es el plan que estamos llevando a cabo iremos a votar para cerrar para siempre este ciclo cuando marquemos en esa máquina de votación es el boleto de regreso de nuestra familia es la medicina que llega al hospital y la comida que llega a los más pobres así que ante su maniobra lo que le decimos si tanto quieren elecciones hay dos decisiones facilitas que pueden tomar váyanse de Miraflores y ahorrenle a este país la tragedia que están construyendo y señora Lucena váyase del CNE y permita que haya un nuevo árbitro electoral para que el pueblo venezolano confíe en el voto para que el pueblo venezolano confíe en el voto y la mayoría de las